Bueno, primero la circulación es solamente con ingreso para compradores. En eso nos apoyamos mucho en las autorizaciones que da el soporte de la provincia de Córdoba, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Al tener este predio un RENSPA, le generamos autorizaciones a cada uno de los compradores con su DNI y el número de patentes que se está controlando en el ingreso, lo está haciendo la policía. A su vez, la municipalidad hace un control de temperatura y también les da algunas indicaciones de cómo usar los elementos como tapabocas, barbijo, mascarilla, guantes, si lo desean. Y con eso hemos mantenido un poco la restricción en el acceso con respecto a la cantidad de gente. Y después la circulación acá adentro, como han visto en imágenes, está todo perimetrado, está indicado la distancia que hay que tomar cada uno de los compradores que asisten hoy acá. Con respecto a los vendedores, para que no quedaran afuera de todo lo que es el flujo de la información en algo tan importante como la compra-venta de sus productos, estamos haciendo la transmisión en vivo para los que quieran ver la venta con distintos soportes de streaming y de Facebook. Y también queda el registro del video de cada operación.